Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Jueves 3 de agosto, Día del Comercio para los Capitalinos que continuamos en la celebración de las fiestas patronales. Así es que este día, si usted quiere ver ese desfile de carrozas alusivas precisamente al comercio, pues dese una vueltecita por las principales avenidas de nuestra ciudad capital y tenga la oportunidad de apreciar ese bonito y colorido desfile desde allá. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre, de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a nuestra transmisión Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Hoy en el programa aprovecharemos el tiempo para hacer una evaluación sobre los alcances que tienen los planes de seguridad versus las estadísticas violentas que muestran que a pesar del esfuerzo institucional se requieren de otros recursos para poder controlar la violencia tal y como lo hemos visto en los últimos días. Ayer, precisamente en el marco de las actividades alusivas a las fiestas patronales, se dedicó el día a la Policía Nacional Civil y hablaban de cifras bastante alentadoras, por un lado, pero preocupantes, sobre todo porque el índice o el disparo de la violencia se sigue manteniendo en nuestro medio. Para hablar de estos temas nos acompañan acá en nuestros estudios Misael Rivas, él es criminólogo a quien quiero darles la más cordial bienvenida. Gracias Misael por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días Ernesto, doctor García, Marvin, buenos días. Amigo televidente, estamos acá para usted. Nuestro interés es que compartamos. Bueno, me acompaña Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, ahora también candidato, verdad, para una diputación por el Partido de Concertación Nacional. Gracias Marvin por acompañarnos también acá. Sí, gracias, es un gusto compartir con ustedes, Misael, el doctor Ernesto y amigos televidentes, un saludo muy cordial. Bueno, me acompaña también el doctor Nelson García, abogado de la República. Doctor, qué gusto nuevamente tenerlo en el programa, ya días no lo tenía. Es un privilegio para mí y lo felicito en el Día del Periodista, un poco atrasado para mí, pero siempre es bueno felicitar a los buenos periodistas. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, ayer, como lo explicaba en el marco de las fiestas agostinas y el día dedicado a la policía, las autoridades resaltan la efectividad de sus planes, pese a indicar que el mes de julio cerró con 317 homicidios, cifra menor comparada al mismo mes, pero con respecto al año pasado. A esto habría que sumarle las bajas sufridas por la Policía Nacional Civil, lamentablemente, así como también elementos del Ejército que han ocurrido en los últimos días. Así es que hoy vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para conocer aspectos puntuales en la materia, para hacer una evaluación de estos temas, tomando como referencia que la policía, por cierto, también cumple este mes de agosto 25 años de haber sido fundada. Interesante tema para poder hacer un análisis de cómo está bajo este contexto actuando la corporación policial. Nos vamos contigo, Lorena, como siempre, saludándote este día muy especial. Gracias por tus informes. Vamos a trasladarte la señal para que nos des detalles. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a los analistas que te acompañan. Como ya lo mencionabas, las cifras oficiales hablan de una disminución en el número de homicidios. Sin embargo, las estructuras criminales están golpeando a la policía y el Ejército, generando cohesionamientos a la efectividad de los planes de seguridad. Veamos. La policía dice continuar de frente contra las pandillas, combatiendo afuera y enviando a máxima seguridad a quienes atenten contra sus elementos. Les tenemos reservado un trato muy especial ahí, muy dedicado con mucho cuidado para someter al régimen más extremo que podamos, que la ley nos permita, a los que resulten responsables de estos hechos. Los constantes ataques ponen en entredicho las estrategias policiales. Sin embargo, con cifras en mano, las autoridades hablan de resultados. El mes de julio del 2017 cerramos con un total de 319 homicidios, es decir, 55 homicidios menos que julio del año pasado. Es tan importante la visita de nuestra Fiscal General de los Estados Unidos porque muestra también nuestro apoyo a Salvador y también estamos enfocando en las cosas que tenemos en común y creo que tenemos en común que estamos realmente luchando contra las pandillas en los Estados Unidos y también en El Salvador. La reciente visita del Fiscal General de Estados Unidos remarcó el apoyo de dicho gobierno a la policía salvadoreña. Ernesto, el Cuerpo de Seguridad estadounidense habla de una fuerte cooperación con las unidades especializadas salvadoreñas para combatir no solo en nuestro país, sino también a nivel regional las pandillas y el narcotráfico. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, vamos a sumar esos y otros elementos que tú nos has planteado con nuestros invitados. Aprovecho también la ocasión para invitarles a ustedes a que utilicen arroba diálogo 21, arroba neto loperradio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes y nosotros podamos interactuar, podamos desarrollar también un esquema de diálogo a través de las redes sociales que están ahí a la mano. Recuerde nuestra señal en vivo abierta al mundo a través de nuestra cuenta en Facebook. Estamos a través de Diálogos con Ernesto López y Ernesto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que nuestra señal usted la tenga de primera mano en su teléfono y por supuesto la aplicación Megavision Go que usted puede bajar fácilmente, completamente gratis para sus teléfonos Android, así como también para sus teléfonos iOS. Así es que ahí tiene varias opciones para estar con nosotros. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. Decía al inicio del programa que a propósito de los temas a tratar con ustedes, casualmente en este mes se cumplen 25 años de la Fundación de la Policía Nacional Civil. Bea, ¿tú estuviste, fuiste fundador o llegas después? Sí, nuestra promoción era la... Se partieron en dos promociones. La primera que es la que toma la PAD, porque esa es la primer policía que aparece, la PAD, la Policía Auxiliar Transitoria, no aparece como... Sí, que fue de 1992, la firma de los acuerdos, seis meses después y así fue poco a poco más, un año. No, pasamos hasta 1993, fueron como casi un año. Casi un año. Que pasó como PAD, en donde eran agentes del nivel básico, cabos y sargentos, los que se habían desarrollado como parte de la PAD. Por lo tanto, cuando se va hacia la PNC a abrir Usulután y Chalatenango, que son los primeros que van saliendo, se va a la primera promoción de oficiales, en donde estaba el comisionado Ramírez Landa Verde y la promoción mía, que es la que está con el señor director Jaguar Cotto, quedamos en la academia terminando para ir a retomar. Y es en enero de 1995, el 5 de enero, en donde ya la PNC toma el control de la seguridad nacional y que se le entrega el último estamento de la Policía Nacional hacia la PNC. Entonces, los 25 años son desde que ya se pone un pie como PAD. A ver, como académico, como hombre de aula, actualmente estás como en la rectoría, ¿no? Decano, decano de Ciencias Jurídicas y Sociales. Como académico has visto esta evolución de la policía, ¿no? Es más, has escrito uno o dos libros sobre la Policía Nacional Civil. Sí, ya tengo lo que es la historia de la Policía Nacional Civil, que lo denominé el baile de la quinceañera. Y es una anécdota cómica, porque el comisionado Pardo de España me dijo un día, mire, me dijo, ustedes son, me dijo, como ustedes llaman aquí sus festividades de quince años. Y eso le dijo, ahorita tienen catorce meses, ya mañana tienen quince y para mañana todas son mujeres casamenteras, ahorita son niñas. Y entonces eso fue así. El 4 de enero de 1900. Así nace tu título del libro. Entonces, eso fue así. El 4 de enero éramos policías inexpertos. El 5 de enero de 1995 la gente exigía que se resolvieran casos, que se persiguiera delincuencia, que se presentaran planes de seguridad. Entonces, esa fiesta, por eso el baile de la quinceañera, dura poco tiempo porque el salvadoreño le exige inmediatamente, como debe de ser, a una policía. Que, vale decir, en un principio tiene tres torrentes de filosofía policial, que son la española, la estadounidense y la chilena. Entonces, esa conjunción se va amalgamando en el trayecto y es hasta, podemos decir, hasta el año quizá 2000, 2001, en donde la PNC ya empieza a tener su propia doctrina. Y ya empezamos a ser nosotros realmente asentados en el país. A ver, ¿no fue fácil entonces esa transición? No, aparte recordemos que en los acuerdos de paz, se va a conformar la PNC con el 30% de miembros de la exguerrilla, el 30% de miembros de la exfuerza armada, de los que calificaron y pasaron los valores de la comisión de la verdad. Pero que ya estaban y solo eran sometidos a un curso de, como de adaptación, ¿no? No, era, era, no, 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 era un curso, un curso formal. Especializado. De oficialía y todo. Informe. Perdón, y solo termino, y el 40% de civiles. Ya de la gente que iba alimentándose de quienes aspiraban a eso. Sí, pero ahí hay que, ahí hay que, ahí hay que, te la hay que cortar porque los famosos civiles, el civil siempre tiene corazoncito, ¿verdad? O está un poquito más a la derecha, un poco más a la izquierda, y bien raro el que está muy en el centro. Sí, yo recuerdo que muchos compañeros míos de la universidad que se graduaron y luego entraron y ahí están. Sí. A ver, doctor, sí. Yo tengo entendido que gran parte de esos fundadores también ya no están, ¿verdad? Hubo una gran depuración. Es que lo que sucede de que cuando se da una situación que los que entramos por proyecto, por patriotismo, que yo puedo mencionar, por ejemplo, en mi promoción, realmente por patriotismo, fuimos cuatro de los, de todos los civiles. Y lo digo aquí enfrente porque es cierto, fuimos cuatro que no teníamos ningún amor a uno u otro lado, sino que tratábamos de ser un poco más imparciales. Y era la conversación de nosotros. Nosotros mirábamos en la academia, donde estábamos los oficiales del nivel superior, que son, dicho sea de paso, éramos la oficialía más alta que había. Siempre decíamos, mira, ya se están reuniendo aquellos para ver cómo se van a guiar. Mira a aquellos. Y era divertido en la noche, para nosotros divertido, ¿verdad? Que en las primeras noches dormían, decían ellos, con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque no sabían si se iban a, la palabra era no sabemos si se van a voltear acá, ¿verdad? Pero no, eso se fue dando poco a poco. Parece ser de que los que se fueron buscando estaban bastante atinados, que querían el proyecto. Pero, sí, la gente nos calificaba todos de guerrilleros. Y, por ejemplo, llegábamos a lugares, me acuerdo cuando a mí me tocó, yo fui la segunda antigüedad de mi promoción, la primera fue Asensio, nos tocaron y nos dieron como un premio por la antigüedad, es decir, antigüedad es el puesto. Nos dan a escoger, Asensio escogió ser el jefe de Cuscatlán, a mí me dieron la unión y después me dieron cabañas. Pero la gente llegábamos y la gente nos miraba como bichos raros. Y lo primero que nos decían, mire usted, combatió aquí arriba, me decían. Siempre había como un recuerdo relacionado con el tema de armas. Sí, y le decían, no, yo soy abogado, me gradué en el 90, yo tengo ya tanto, un año más de ser notario, en el 91. ¿Y por qué anda aquí? me decían. Que no le pagaban suficiente los clientes. Clientes que me llamaban y me decían, ¿por qué te metiste? No, patriótico, le decía. Entonces, ahí uno trataba. No todos actuaron de forma patriótica. No. Siempre lo vieron como una alternancia, ¿no? Sí, sí, sí. Una alternancia de vida, una sustancia de vida. De ubicación. Es decir, incluso hasta de trabajo. Sí, como decía el doctor, el problema también se da cuando usted empieza a bregar con asuntos de posición política dentro de lo que es la seguridad. ¿Qué es lo que quiere el sistema de seguridad nacional? ¿Cómo lo quieren llevar? Entonces, bonito es cuando estás de fiesta, que todo es nuevo. Claro. Abriendo, por ejemplo, Chalatenango, Sensuntepeque, la libertad, etcétera, y de repente que se necesita esto. Yo tengo el honor de que yo soy el fundador de la policía turística, la montada, los nuevos sistemas de protección del PPI, protección presidencial, la asamblea legislativa. A mí me tocó hacer la transición del 1.21 para 911, prepararlo todo eso. Y una cosa que nos ayudó muchísimo y nos dio mucho prestigio, en 1996 nos pidieron que preparáramos el sistema de educación para la seguridad de Vicente Fox. Entonces, nosotros lo hicimos acá con el sargento Uribe y su servidor, lo preparamos para darle todo. Así éramos de prestigiosos. Sí. ¿Ya? 25 años después, bueno, ya vamos a hablar de eso. Marvin, yo sé que tú quieres hablar también, aunque ya no estás, tú fuiste separado, entiendo. Sí. ¿Verdad? Pero cuéntanos, yo sé que quieres abonar un poco a esto y después entramos un poco en detalles, como los que mencionabas. Y páreme para hablar, porque sigue, sigue. No, está bien. Bueno, en mi caso, yo entré en el 96 a la PNC. Estuve 20 años como policía en diferentes áreas y al igual que Misael, yo también he escrito un libro, un libro vivencial que se llama Bajo la sombra del uniforme, con aspectos que recogen toda esa vivencia. Toda esa experiencia, ¿no? Sí, toda esa experiencia que uno le pasa por su mente, ¿verdad? ¿Qué es lo motivo a ser policía? Todo lo que vive dentro. O sea, es un libro que vale la pena leerlo, porque es parte de la historia, así como el baile de la quinceañera. ¿Es motivante o es decepcionante, digo, por todos los traspíes que ha pasado y sigue pasando la corporación? Lleva quizás... Varios componentes. Varios componentes, porque en mi caso, como agente de la PNC, yo entré con una visión, con una visión de servir al pueblo salvadoreño desde ese ámbito. Pero ese, digamos, esa motivación va cambiando. Va cambiando porque en mi caso yo vi la evolución de la policía y luego la involución de la policía. La involución en el sentido de que aspectos como el reconocimiento de los derechos que como trabajadores tiene todo policía nunca se reconocieron. Siempre se le vio al policía como un número. Como un número del 12,314, el 8,615. Nunca se le vio como persona. Entonces, en ese sentido, se fue perdiendo esa calidad humana. Y en los... ¿En qué momento sentió usted eso que se iba perdiendo la calidad humana? Porque se fueron enfocando solamente en la parte logística. Necesitamos más vehículos, más armas, más uniformes, pero nunca se pusieron... ¿Dejaron a la persona? Exactamente. Sabiendo que el policía es persona. Exactamente. Nunca pensaron... Es padre de familia. Sí, exacto. Es esposo. Sí, es hijo. Tiene debilidades. Exactamente. Entonces, esa parte la descuidaron tanto que ahora, pues, realmente hay un problema en la Policía Nacional Civil. Hay un descontento, hay una, digamos, una inestabilidad emocional en muchos policías antiguos. En aquella instancia motivadora que tenían, que era una fundación, ya no está, ya no existe. No, hubo una fundación... No sé si era fundación. Sí, sí. Que la presidía, por cierto, Lorena Cober, una periodista costarricense. Sí, esa se llamó... Y que era la esposa también del director de aquel entonces, Mauricio Sandoval. Exactamente. Pues, esta fundación, realmente, yo nunca vi que funcionara como tal. ¿En aquel entonces? Sí, en aquel entonces. Nunca vi que funcionara como tal. Se canalizaban ayudas a través de esa fundación, pero muy poco es lo que llegaba a los elementos policiales. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando fueron los terremotos del año 2001, que este bienestar, esta fundación de bienestar policial llegaba con unos paquetes muy pequeños, muy insignificantes a entregárselos a los policías que habían sido afectados por el terremoto cuando se les cayeron las viviendas. Entonces, dije yo, bueno, y esto, y esta fundación, ¿cómo es que viene con estos paquetes tan insignificantes? Pues, unas poquitas cosas y la gente esperaba una ayuda sustanciosa, pero nunca llegaba. Entonces, todos estos aspectos de desmejora hacia el personal del nivel básico, los, digamos, los salarios nunca se mejoraron, los ascensos nunca llegaron, en 25 años. Bueno, llegaron, me imagino, con dedo, ¿verdad? Sí, con dedo. Fíjate que interesante. En 25 años solamente han habido cuatro ascensos del nivel básico de agentes para cabo. Sí. Te iba a comentar eso porque tus 20 años al frente de, ¿qué aspectos tuviste de crecimiento dentro del mundo? Ninguno, ninguno. Yo entré... El tema de los ascensos ha sido el tema más polémico. Exacto. Y de alguna manera que le ha hecho mucho daño a esa moral y a esa, digamos, valiente aspiración que puede tener cualquiera que entra pues en el ejército si tú puedes pasar de soldado raso, perdona la expresión, no sé si eso es... ¿Sí? Puedes pasar a cabo o a su sargento. Fíjese que me gustaría acotar en el tema lo siguiente, yo profesionalmente he estado cerca de ese tema de los ascensos. Sí, porque ha defendido caso. Doctor, le doy la palabra para cuando regresemos porque me voy a una pausa comercial. ¿Le parece? Regresamos, voy a una pausa comercial. Gracias, porque estamos haciendo esta introducción sobre la base de el cumplimiento de los 25 años como ayer se lo escuché decir al director y qué bueno entrar en esa fase introductoria para entender y comprender mejor el estatus actual en la que se encuentra la corporación policial. Te doy la palabra cuando regresemos por compromisos de publicidad. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerden el reprint de su programa 8 de la noche por Canal 19. Nomás la semana pasada fue atentado de un asalto, gracias a Dios estoy bien y la vida como dicen es lo que vale bastante, pero sí hace falta bastante refuerzo en el país. Más inteligencia porque la gente hay suficientes pero inteligencia para la que los manda. Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, agradecemos de ustedes la fiel sintonía de nuestro programa antes de continuar con este análisis sobre la situación del país y sobre todo también una evaluación a los planes de seguridad y el combate a la violencia. quiero recordarles que pollo campestre te da más con la manota disfruta del sabor campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Ahí está la mejor oferta para que usted aproveche esta vacación y coma pollo campestre. Continuamos con el doctor Nelson García Misael Rivas y Marvin Reyes los tres son conocedores de la materia de seguridad pública y también legal en nuestro país. Doctor, me había quedado de darle la palabra sobre todo porque obviamente este tema de los ascensos como que tengo la impresión 25 años después sigue siendo como la principal deuda que existe dentro de la corporación policial. Y es que medularmente de ahí se derivan una serie de insatisfacciones colaterales como es el no tener los suficientes recursos y la frustración no solo material sino psicológica de muchísima gente que por la clase de exigencias que hay para el ascenso esto esto grupo masivo jamás podría ascender de su posición de agente a cabo etc. Y fíjese que le decía que profesionalmente había tenido dos oportunidades de enfrentar este tema a favor de primero 64 que se habían quedado afuera no obstante haber pasado los exámenes y entonces gracias a la inteligencia diría yo administrativa del que fuera en ese momento el ministro de seguridad que era el general Munguilla Páez le dije mire esta gente lo que quiere su grado no importa que no haya plaza cuando haya plaza usted va a tener un banco de reserva para esto porque el tope principal normalmente ha sido mire es que no hay plazas para el paso siguiente pues fíjese que paradójicamente estas 64 personas fueron los que mejor salieron los que habían quedado afuera los que mejor salieron valuados y con honores en esa graduación a ver pero asumiendo el papel del ausente yo le diría ahora para un poco para ver más esto pero bueno entonces si esto se deja de una forma tan deliberada o tan deliberante vamos a terminar siendo todos generales no es un proceso acuérdese que es una cascada el trabajo es una cascada entran unos salen otros es correcto verdad si no habría un momento que todos estaríamos dando orden tendría razón usted el punto es el siguiente le decía yo de una frustración psicológica porque muchos de esos clientes que son más que todo hermanos diría yo porque no 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 hay un objetivo de honorarios en este trabajo valga decirlo ¿por qué? bueno primero por sus mismas condiciones de no tener disponibilidades más allá de su programación de la canasta básica y hasta ahí llegó ese tipo de salario pero la cuestión psicológica era de que sus propios me decía uno fíjese que yo quisiera ascender porque mis hijos me dicen tú eres mal policía tenés 20 años y no has pasado de policía y hay una también insatisfacción en el hecho de que hay movimientos de dedo es decir este va a ser el que está cerca de aquí hay unas condicionantes que llaman baremos que son como requisitos que hay en ARBA pero requisitos consisten muchos de ellos siempre existió la manipulación incluso si lo vemos desde el lado de las tres sigue existiendo porque estamos hablando el actual ministro de la defensa Munguía Payet fue víctima de ello ¿se recuerda? bueno es que se declaró pero a él se lo negaron en 1996 se lo negó creo que fue el comandante en ese entonces era el doctor Jarderón Sol no sé si estoy un poco exacto ese fue un ejemplo porque de alguna manera hubo discrecionalidad vino el presidente Funes y si le dio la es que justamente Ernesto estoy esperando el momento para que cuando tratemos el problema de la delincuencia y la vamos a decir este desasosiego social veamos que la esencia de todo esto es la injusticia en sus particularidades y una de ellas es esta la injusticia de que alguien teniendo derecho a obtener algo se lo niegan porque sí porque me cae mal aquí hay una frase justificativa hasta para matar me caíste mal este me cae mal mandalo a matar me caíste mal acabate lamentablemente si existe eso eso es la miseria humana a ver pero regresemos al tema del ascenso que estábamos bueno entonces hay que hacer una serie de requisitos entre los cuales está hacer seminario y como una gente que anda en lo que llamamos seguridad pública va a poder tener tiempo de ir a hacer un seminario jamás entonces jamás va a ascender jamás va a ser llamado hay un detalle este tema del ascenso 20 años tú no pudiste o no tuviste acceso perdón la expresión no tuve acceso a ninguna oportunidad de ascender y a pesar de que existe la figura del ascenso en la ley de la carrera policial por eso es necesario revisar esa ley la ley establece que cuando el policía tiene dos años de ser agente ya está apto para poder optar a la categoría inmediata superior que es cabo o sea él debería de ir a un curso no sé de un año y convertirse en cabo posteriormente de ser cabo él debe estar tres años ejerciendo esa función debería de ir al curso para optar al grado de sargento un año y de sargento tiene que pasar cuatro años para poder optar al nivel ejecutivo pero eso no pasa aquí en mi caso particular en 1998 fue la primera oportunidad que se dio de ascender yo no podía ascender porque me faltaba tiempo me faltaban unos meses porque no tenía los dos años todavía de ser policía no pude ascender y como en mi caso quedaron miles posteriormente se generó otra otro curso de ascenso y de igual manera no pude ascender porque fue limitado fue hasta la promoción 31 de la 1 a la 31 tampoco porque yo soy promoción 36 me quedé fuera posteriormente viene otra convocatoria y pasa lo que dice el doctor el famoso baremo dijeron debe tener tantos puntos de baremo y el baremo se consigue con capacitaciones cursos pero como la vas a tener y como vas a coronarla si estas cumpliendo tu labores no tienen el tiempo y aparte eso debe de ser propuesto por el jefe inmediato y si le cayó mal al jefe inmediato nunca lo manda ya no te mando a la escuela y por antigüedad también se obtiene un baremo así es que simplemente teníamos el baremo por antigüedad que es muy bajo y por la unidad donde estábamos y se daba el problema y aquí venía el conflicto porque compañeros que tenían menos años de ser policías tenían baremo más alto que los más antiguos porque los más antiguos estaban dedicados a tareas de seguridad pública y tal vez los más recientes estaban en unidades especializadas como investigaciones la DECO y otras tránsito exactamente y ellos tenían mayor puntaje y los otros no entonces ahí venía un conflicto internamente quiero explicar una cosa así vamos a ir corriendo en el tiempo porque este tema o este enfoque ha sido bien espontáneo hablando de los 25 años histórico yo se lo quiero acotar pero es una de las principales deudas que tiene 25 años después el tema del ascenso y el tema de ver digamos al policía no como un agente policial sino como una persona humana y es más yo quisiera antes de que el licenciado Misael lo diga aquí hubo una situación unas declaraciones que dio uno de los viceministros de justicia y seguridad que se refirió a un grupo de policías de la STO prácticamente como que fueran máquinas dijo él que ellos tenían la capacidad de vivir en la ciudad y en el campo en los manglares semanas sin comer sin dormir y sin tomar agua que tenían la capacidad de perseguir un delincuente durante un mes sin cansarse sin despeinarse y sin sudar o sea es una falta de respeto total Robocop sí prácticamente pero es un reconocimiento también a como está preparado pero también sin los recursos en los incentivos es una ofensa como tú lo dices claro estoy muy de acuerdo a ver yo le hablaba hace poco con uno de los señores que están ahora en la cúpula no digo de qué nivel porque no lo quiero meter en problemas y le decía mira aquí hay un problema lo bueno hay que imitarlo y hay que trasladarlo Fuerza Armada tiene algo que se llama comando de doctrina militar y está también el comando de estudios militares entonces ¿qué hacen ellos? no se van a sus academias a la escuela militar ni a los comandos de entrenamiento sino que ahí es donde ellos unen unifican los criterios y los reglamentos de cómo se va a permitir que la persona avance profesionalmente y esa es la gran diferencia porque lo que ustedes dicen sale de que a los tantos años tiene derecho a llegar a cabo y va a los requisitos y hay que ver cuáles son los que cumple y luego de cumplir tampoco no todos tienen derecho de ser cabos porque hay que buscar a la crema de cada uno de los puntos y hay que hacerlos y someterlos ya si él por incapacidad no pasa los exámenes no asciende ya es muy problema de él eso no se tiene en la PNC porque todos se pensaron de que tenía que manejarse a través de la academia la academia es una institución separada no está subordinada a la PNC entonces ahí hay un problema porque siempre hubo un divorcio que ahora con esto de que la academia de que cambiaron el señor el presidente Funes cambió el sistema y puso al licenciado Martínez empezaron a haber más unificaciones y criterios pero que sucede la academia puede proponer decirle mire este es mi listado de cuantos van a ir al curso pero serán los jefes los que van a permitir y ahí empiezan no solamente de caerle bien no si es bien fácil hacer que una persona no vaya mire tiene el día tal el examen por decirte algo pero mañana tiene curso perdón mañana tiene turno de noche y lo dejan en la noche para no estudiar porque así le dieron la oportunidad pero mire el colmo de esto es que le vengan a decir a un agente después de 15 años porque hay un examen psicológico que hay que pasar como la licencia si como el de la licencia bueno al afuera como el de la licencia porque se depende solamente de 625 pero este en este caso pero en este caso que le vengan a decir a un agente fíjese que usted no trae para policía 15 años después alguien se inventó un examen psicológico le vinieron a decir 15 años después al señor usted no trae para policía usted no tiene vocación para policía mire y eso es parte de lo pero es una parte de las famosas filtraciones verdad la otra cosa que causa escozor en la institución es el hecho que venga perico de los palotes de Estados Unidos pero como es chero de uno de los jefes se asciende y así de ver vamos a la pausa gracias por estar con nosotros recuerde estamos a través de tres canales canales 15 19 y 21 a la disposición de ustedes ya no se puede salir de noche porque ya es peligroso aún en el día también si uno comenta algo yo creo que siempre hay algún algún infiltrado y siempre se van a conocer los problemas diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno luego de encontrar estos elementos que hemos en estas primeras dos etapas del programa tratados con nuestros invitados que tienen que ver precisamente con el lado humano 25 años después el tema de los ascensos un derecho que les asiste a cualquiera de sus miembros poder ascender en sus puestos ahora entremos a otra fase que me parece que es interesante examinando un poco la situación de violencia que vive el país a ver cuál es la lectura que ustedes tienen sobre todo porque también continúa el asedio la muerte el homicidio para sus compañeros Marvin de arma no si lo que nosotros hemos podido ver entiendo que son alrededor de 14 son 14 los que han sido asesinados asesinados y 17 no son en el año no son 14 14 al menos la cifra última que vi el día de ayer al director y 13 familiares hay que agregarle también esa cifra incluye militares ¿verdad? no solamente policías hay 14 elementos policiales asesinados y 13 familiares ¿cómo examinas tú esta situación? lo que nosotros vemos es un fallo en los planes de seguridad tomando como base que el plan de salvador seguro el cual contiene cinco ejes digamos macros pero que su contenido es difuso y el plan está es básicamente un discurso demagógico que no tiene un análisis técnico no no tiene un abordaje técnico en aspecto de criminología y por ende tiene fallos tremendos para empezar si nosotros hiciéramos una encuesta en este momento y le preguntáramos a 100 policías le aseguro que 90 no saben que contiene el plan de salvador seguro y desde ahí es un fallo porque quien va a operativizar los planes no sabe que son ni que es lo que que líneas estratégicas contienen ahora la policía está haciendo un efecto de bomberos apagando fuegos aquí apagando fuegos allá donde surge una problemática de un sector donde se está produciendo digamos un auge delincuencial muy fuerte se envían equipos combinados con personal militar equipos tácticos se controla ese foco pero le surgen otros por otro lado entonces la policía está moviéndose al son que lo lleva a la criminalidad y la gran diferencia es que estos planes están siendo concebidos en oficinas con aire acondicionado tomando café Juan Valdés y quienes los ejecutan un Mr. Donald un Mr. Donald valga el comercial el patrocinador ahora cuando estos planes van a ser ejecutados la gente no sabe qué es lo que va a hacer y los criminales ellos tienen una gran ventaja porque ellos pueden estudiar estos planes ellos tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo están dedicados a ello y aquí se les anuncia con bombos y platillos vamos a hacer el plan Nemesis dijeron por ahí para contrarrestar los ataques a los policías sí pero y a dónde están los resultados de ese plan Nemesis nosotros no lo vemos otra cosa hay que entender que cuando se presenta un plan con bomba y platilla política lo que estás anunciando es o previniéndole lo que estás es al delincuente yo te voy a hacer esto inmediatamente se cambia la dirección de lo que es el plan delincuencial desde el punto de vista del criminal si no veamos una cosa tenemos 317 homicidios para el mes de julio sin embargo yo insistía mucho en que nunca se hablaba de los desaparecidos y hasta este año el señor fiscal general de la república dijo que al año pasado habían sido 10 desaparecidos más o menos 10 sí diarios diarios pero eso hay que agregarle a los diarios que se reportaban por lo tanto no eran tales 24, 14, 18 eran 28 24 y 34 igual que ahora estamos a 10 se supone muertos 10 puntos y algo muertos diarios hay que sumarle los desaparecidos porque fíjense bien de lo que es de México hasta Panamá nosotros somos el cementerio clandestino más grande de toda Latinoamérica y quizás del mundo poblacionalmente hablando y también geográficamente hablando Costa Rica solamente se encontraron dos cementerios clandestinos en Panamá creo que son 7 en México creo que son 20 en México lo que usé es que son tan clandestinos que no se han conocido pero ahí solo por ejemplo todo el sistema de los carteles de Sinaloa de Ciudad Juárez perdón me expresé mal me refería por lo del grupo pandilleril y El Salvador usted ve el mapa que presentan en las conferencias internacionales y nuestro mapa está coloreado con los cementerios clandestinos y que no se han logrado todavía detectar suficiente entonces para pasarle la batuta doctor aquí hay una cosa bastante bastante dura hacia lo que es el plan seguro diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros en este jueves día del comercio a ver hay otros temas interesantes hablábamos sobre el tema de San Martín donde hay una polémica entre el alcalde y algunos jefes policiales en torno al asedio que hay precisamente de la delincuencia en este municipio que por cierto fue parte del lanzamiento del plan municipio seguro el plan San Martín seguro y ahora este tema surge a partir de un proceso de votación interna que iba a llevar a cabo el partido de concertación nacional y no lo llevó precisamente por amenazas si el punto es que surgió a través de diferentes medios una amenaza de los grupos criminales que dominan el sector verdad que no querían a nadie circulando por las calles y tampoco vehículos entonces ante esta situación la gente prefirió no salir esto afecta la economía del municipio afecta el desarrollo de las actividades normales y en este caso afectó una votación interna de concertación nacional que al final si se llevó a cabo ya entrada la tarde donde se logró que votara un poco más de la mitad del padrón que se tenía en ese lugar pero lo que vale la pena analizar en este aspecto es que la territorialidad no se controla quien tiene el control de los territorios ese es un punto muy importante ahora esto podría dar pie a tocar el punto de haber retirado la fuerza la fuerza de intervención de recuperación de territorios mediante una orden del director que por ahí circuló el memorándum donde dice claramente que queda sin efecto la orden de permanecer en estos lugares y que esta fuerza de recuperación de territorios que estaba haciendo un trabajo muy eficiente y muy bueno ahí se retiró ahora que va a pasar con esta gente de los lugares donde se retiró esta fuerza de intervención será que el director ya tiene listo el éxodo para llevar a estas personas porque ahí las tienen que sacar con todo y policías porque lo que va a pasar es que los grupos criminales van a volver a estos territorios y la gente que apoyó a los policías puede ser perjudicada pero el alcalde dice que crítica de alcalde de San Martín es por motivos políticos dicen más que por otra cosa pues no yo no lo veo tú lo has examinado bien yo lo he visto el problema es que ve la PNC como un aspecto directamente de los grupos criminales en sus cúpulas también tiene posiciones políticas es que siempre va a tener porque si no veamos que cuando cambió el tipo de guía política de nuestro país toda la cúpula se dio de esa misma si solo lo buscamos en su currículum y ya sabemos a donde pertenecieron a donde perteneció Asensio a donde perteneció Ramírez Landaverde a donde perteneció Jago Escoto y ahí está en las páginas es público y ellos lo dicen cuando antes de ellos veamos de donde venía Ricardo Meneses Tobar donde venía Pedro González es decir todo eso lo sabemos entonces ¿qué sucede? lo que pasa es que cuando se está jugando política en nuestro país la policía es un gran eje porque le da o prestigio o desprestigio o sirve para dar cooperatividad así es fíjese una cosa algo que me llama la intención ¿cómo se llamaba este grupo? fuerza de intervención de recuperación de territorio a contrario de censo ¿qué significa? está perdido el territorio es correcto y la vez pasada dijeron ¿cuál es el territorio? nacional entonces el latino nacional está perdido bueno aquí viene otra paradoja también ¿verdad? al general Munguía Payet lo destituyeron porque dijeron que era inconstitucional y usted no cree que ahora el general tiene injerencia en la seguridad pública por supuesto con esa participación y póngase a pensar usted que va a pasar el día que un militar llegue nuevamente a ser presidente de la república si es el director de la política de la PNC entonces sería inconstitucional el presidente ¿verdad? sí vendría a ser de que en cascada ¿verdad? como él es el comandante general de la fuerza armada y el el jefe de la política de seguridad bueno de hecho ahorita si el comandante de la fuerza armada es un civil pero su cargo representa un mando militar se le entrega una batuta ah pues entonces consecuentemente está está violando la constitución en lo que respecta a la ley a ver alguien me pregunta acá ¿qué piensan ustedes sobre el traslado de riesgos del penal de máxima seguridad para otro penal de menos seguridad que es en el caso de Izalco mire yo marvin tú porque es una crítica que se le está haciendo si lo que verdad y sobre todo porque se está queriendo ocupar espacio entiendo en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca para todos aquellos que se vean inmiscuidos en los ataques directos a la policía es que aquí las palabras sentenciales del ministro son claras ¿no? le vamos a tratar el tratamiento va a ser especial para él ¿te parece? pero lo que nosotros vemos son ciertas acciones raras que no tienen claridad primero vemos el retiro de equipos tácticos vemos eso ¿de la FIRST? de la FIRST ¿verdad? vemos el retiro de equipos tácticos ¿eso fue un error a tu criterio? claro un error porque si algo a mí me está funcionando ¿para qué lo voy a cambiar? lo que voy a hacer es mejorarlo ¿cuál es la razón para quitarlo? ¿no ha desmentido el director del memorándum ¿verdad? no él dijo que sí que él lo había firmado ¿cuál es el fundamento táctico para hacer eso? eso es lo que usted está preguntando sí ahora ese es un punto ahora esa movilización de cabecillas de grupos criminales a penales digamos de mínima seguridad de mínima seguridad o de mediana seguridad podría dar pie a pensar que que hay una una especie de favorecimiento pues no tanto como para liberar espacio porque cuando les ha importado meter gente como que son latas de sardina nunca les ha importado eso ahí está la gente así nada incluso hay hay bartolinas por ejemplo la de soyapango que la gente la de conchalío diría yo duerme de pie ahí se turnan para dormir o sea cuando les ha importado la de conchalío es como que fuera el motelito la de conchalío es una grosería al concepto humano esto fíjese que por misericordia alguien les ha puesto un ventilador a cada a cada de las seis instalaciones que hay ahí ¿verdad? donde están hacinados uno encima de otro pero uno es una apretación y no digamos que ahí están cumpliendo pena unos yo se lo he reclamado a la procuradora de derechos humanos públicamente en cada oportunidad de este tipo de programas que he tenido por una razón eso es inconcebible si solo en un país troglodista podría darse eso con indiferencia pero usted acaba de mencionar algo que son los traslados y de donde surge la violación a la ley penitenciaria de que se pueden hacer traslados sin valoraciones del equipo técnico y por otro lado hay que remarcar algo las pandillas como ustedes decían hace unos momentos tienen tiempo para pensar y para actuar y uno de los pensamientos es la departamentalización de sus acciones hoy ya no dependen de que del penal les envíen las órdenes de que dan algo hoy actúan autónomamente y eso y eso ha creado una nuclearización del accionar delincuencial y que lo vuelve incontrolable este otro tema también relacionado a tu partido precandidatos del PCN renuncian ante amenazas entonces lo publica el periódico la prensa gráfica dice los precandidatos alcaldes por el partido de concertación nacional de los municipios de Silanga y San Francisco Gotera en Morazán renunciaron un día antes de la elección interna que el partido desarrollaría en dicho municipio debido a amenazas de muerte aseguraron fuentes de tu partido o sea estas amenazas se llevaron a cabo dice bueno ahí está la información por cierto no sé si la colocamos y volvemos al punto ya volvemos al punto quien controla los territorios ahí era donde tú decías que esa fuerza era necesaria exactamente porque si nosotros vemos que los grupos se dan el lujo de amenazar a quien quieren de hacer lo que les da la gana en los territorios significa que no hay control aquí agreguemos una cosa porque solamente represión porque solamente presencia en ciertos puntos es que ahí está el error y la reinserción yo ya lo he escuchado a usted varias veces y coincido totalmente pero pareciera que le habla a la pared ¿por qué? porque es tan obvio no es una cuestión ni siquiera de de ciencia física sí de ciencias ocultas ¿verdad? ok me voy a una pausa la última para ir corriendo en el tiempo a ver 25 años después también hay un lado oscuro que tiene la policía nacional civil que habría que ponerle muchísima atención la complicidad de algunos agentes o malos agentes policiales con la delincuencia también y también algunos casos de sicariato ¿no? de grupos de exterminio quisiera un poco el análisis y el cierre para este programa cuando volvamos vamos a la pausa gracias por estar con nosotros lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López